¡Hola Tauro! Bienvenido, bienvenida nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar, Tauro, con tu siguiente lectura. Estos son los mensajes que tus guías, tus ángeles, tus arcángeles tienen para ti, tal vez para poder ayudarte a resolver una pregunta, algo que pueda estar en tu cabeza o incluso para también tomar una decisión. Así que, Tauro, la primera carta que salga nos va a decir cuál es la energía, muy bien, que te está rodeando en el momento presente. Ninguna se volteó, la voy a regresar. Esta es una baraja nueva, por eso es que las cartas se pegan un poquito. Pero vamos a ver, Tauro, la energía que te va a estar rodeando, muy bien, durante este momento presente. Y la carta que sale es la carta del Rey de Copas. Signos de Agua, Cáncer, Scorpio, Pisces. La carta del Rey de Copas te está anunciando un periodo de felicidad. Así que, en la base se está quedando la carta de la justicia, el arcano mayor número 11, que nos está hablando de Libra particularmente. Tauro, la carta de la justicia te está indicando que esto que llegue, sea lo que sea, que esto obviamente vamos a analizarlo más, pero sea lo que sea, que esta oportunidad, esta oportunidad que se está acercando a ti, Tauro, va a ser una oportunidad que el, digamos, el universo o el cielo quieren que aproveches. No quieren que dejes pasar una oportunidad que se te va a presentar. Muy posiblemente, tal vez, una oportunidad con algún signo de Agua, Cáncer, de Scorpio, Pisces, no necesariamente. Pero aquí hay una sensación de, digamos, de estar a punto de recibir algo en nuestras manos. Puede que tal vez sea algún mensaje que llegue justo cuando estés sosteniendo tu teléfono, Tauro. Aquí hay alguien que quiere conversar contigo también, ¿sí? Puede muy bien ser una persona de signo Agua, no necesariamente. Puede ser un Libra incluso también. Pero, Tauro, estamos analizando la energía que va a estar acercándose a ti en el momento presente. Lo que se acerca es una oportunidad. Y es una oportunidad que va a ser buena, ¿sí? No es una oportunidad que está disfrazada de algo bonito y que eventualmente termina siendo algo tóxico, negativo o algo que no te da, digamos, lo que tú tanto estás esperando. Porque el Rey de Copas, por más que las copas nos hablen de emociones y sentimientos, puede también estar relacionado, digamos, con algo laboral, con algo económico. Claro que sí. Porque las copas nos hablan de felicidad particularmente. Así que el Rey de Copas es una persona estable, madura, digamos, que puede tal vez ser un poco mayor que tú, Tauro, no necesariamente. Pero es alguien que viene con una oportunidad. Y es una oportunidad que tú quieres o que has querido, al menos en algún momento, Tauro, porque siento que lo que trae esta persona es como que te va a parecer muy interesante, ¿sí? Muy interesante y lo vas a terminar aceptando. Puede ser una oferta laboral, puede ser el hecho de emprender algún tipo de negocio, puede ser algo particularmente. Hay algo que tú finalmente acabas de estar como que aceptando, por así decir, ¿sí? Así que, Tauro, la energía particularmente de la justicia te indica que es el momento perfecto. Es una carta junto a la carta del juicio, se podría decir, que es como que nos están anunciando que el momento correcto para que algo ocurra esa hora. Muy aparte de esto, Tauro, como te decía, siento que aquí hay alguien que viene a pedirte perdón o disculpas por alguna razón. Puede que tú aceptes ese perdón o esas disculpas, eso está de más si lo aceptas o no. Lo que sí es que, al menos lo que debes saber, Tauro, es que las intenciones o las disculpas son genuinas, ¿sí? No es alguien que simplemente te está mintiendo para hacerte sentir bien o para cerrar el tema y ya para que lo olvides, Tauro, porque tal vez no le conviene que te sigas acordando de algo, pero es una persona que viene como que a tratar de apaciguar las aguas también, ¿sí? Lo que está llegando, esta oportunidad a la que el universo quiere que le digas que sí, va a llegar ya en cualquier momento. Estamos viendo la energía que te va a estar rodeando durante este momento presente. Es algo que tú has anhelado. Eso es lo que se puede sentir porque tengo esta sensación de alguien que le duele tal vez la cara, sí, la parte de las mejillas, digamos, porque tal vez está riéndose mucho o tal vez está, ¿no? Sonriendo bastante o constantemente, pero esa es la energía de alguien que está con una sonrisa, como se dice, ¿no? De oreja a oreja. El momento correcto para que algo divino se manifieste y algo divino, digamos, en forma de milagro, en forma de manifestación, porque simplemente es algo que tú has querido tal vez hace mucho tiempo. ¿Cuál es el obstáculo ante esta oportunidad que se puede presentar? Mil disculpas si es que en caso me detengo un segundo, pero como son cartas nuevas me tienden a cortar un poquito el dedo. Así que mil disculpas, Sauro, pero vamos a seguir. ¿Cuál es el obstáculo aquí? Muy bien. La carta de la luna. El hecho de que no confiamos es bastante normal, ¿cierto? El hecho de no confiar. ¿Cómo se dice? Ver para creer. No necesariamente eso es lo que el universo quiere. La lección, justamente, Tauro, está en el hecho de confiar sin saber lo que va a pasar. El hecho de confiar simplemente porque sentimos de que hay algo bueno acercándose, esa es la respuesta. Eso es lo que debemos seguir, eso es lo que debemos hacer. En la base se queda la carta del paje de espadas que nos habla de información importante, relevante. Puede ser a través de un signo de aire, un géminis, un libra, un acuario, pero es un signo de aire que tal vez viene con información que va a ser importante y que va a salir a la luz. Aquí la carta de la luna que salga como obstáculo, siento honestamente, Tauro, que es un poquito redundante porque de por sí la carta de la luna ya nos habla de obstáculo porque es algo que hay cosas, digamos, detrás que no vemos. Y justamente eso es lo que queremos que salga a la luz. Por eso es que sale esta carta de aquí del paje de espadas, porque el paje de espadas es claridad, es el estar aprendiendo una lección, es el estar entendiendo finalmente algo. Y ten muy en cuenta, Tauro, que recién acabamos de pasar el eclipse de luna nueva que cayó, me parece, en el signo de Pisces y esto ha ayudado a que muchas sensaciones, emociones estén a flor de piel y querramos hacer como una limpieza de nuestras amistades, de personas a quienes les hablamos, a quienes no. Si es que nuestras cuentas son públicas, hacer redes sociales, hacerlo privado, ver quiénes quieren ver nuestro perfil, etcétera. Es como que vas a tener una sensación de ser extra cuidadoso, cuidadosa por alguna razón. Muy aparte de eso, Tauro, estás protegiendo tu energía y eso obviamente está muy bien. No todo el mundo tiene derecho a saber de ti, si es que tú no lo deseas, no lo mereces. Pero la carta de la luna aquí al reverso como obstáculo, como dije, puede ser un poquito redundante porque es como que, bueno, sí, no, hay algo que está escondido, pero justamente por eso sale la carta acompañada de este paje. Porque nos está indicando que esta información que está escondida, que es justamente lo que Tauro, tal vez, como dije, puede que tú pienses que las cosas no se van a dar porque hasta el momento no has visto nada y estás harto y harta de esperar. Pero recuerda, Tauro, las buenas cosas toman tiempo, ¿sí? Recuerda también que el tiempo, como se dice, ¿no? El tiempo perfecto de Dios o el tiempo perfecto del universo, el momento correcto. ¿Por qué se le dice así y no se dice, bueno, sería este viernes o este jueves? Sino porque el tiempo es, ¿no? Es una invención del hombre, es una invención del ser humano. Así que para el universo, para el cielo, para Dios, digamos, no hay un tiempo exacto, no se mide de esa forma. Por eso se dice, ¿no? El tiempo correcto. Justo cuando más lo necesitas, cuando menos piensas que va a pasar, Tauro, y cuando más quisieras que ocurra, es que estas cosas se presentan, es que esto finalmente pasa. Va a salir información que te va a ayudar muchísimo a tomar una decisión, Tauro, que tú has estado postergando, ¿sí? Y puede ser información que hayas estado postergando, o mejor dicho, puede ser una decisión que tú hayas estado postergando sobre si alejarte de alguien o no, o alejarte de algo o no, o terminar con algo o no. Tú, tal vez, como que estás queriendo hacerlo, pero no sabes exactamente si te conviene o no, si es que es buena idea o no, etc. Pero va a llegar tu información, y esto siento que puede ser incluso antes de que termine el mes, ¿sí? Va a llegar tu información que va a ser bastante clarificadora para ti con respecto a algo o alguien, y te va a ayudar a tomar una decisión que has estado posiblemente postergándose bastante tiempo. Vamos a ver qué es lo que está escondido de ti, ¿sí? ¿Qué es lo que tú no ves en esos momentos? Salen dos cartas, las dos se voltearon, las vamos a dejar. La carta de la fuerza y la carta del caballero de pentáculos, Tauro. Es que justamente la fuerza es el hecho, ¿no? De ser valientes, resilientes, de saber que estamos a punto de lograr algo grande en nuestra vida, y obviamente es por eso que esta carta aparece. Esta carta nos habla de esa fortaleza grande que tú has tenido para poder pasar muchas cosas, muchos altos y bajos, sobre todo también altos y bajos con el tema laboral. La carta del caballero de pentáculos nos está hablando más que todo, perdón, la carta del caballero de pentáculos, estaba acordándome del rey de copas. La carta del caballero de pentáculos es una situación económica muy estable, es una situación en la que tú vas a poder llegar a tener una estabilidad económica al punto en el que, Tauro, te puedes dar un gustito por aquí y por allá, ¿sí? Eso es lo que tú estás atrayendo. ¿Está llegando de forma rápida? No, no está llegando de forma rápida. Está llegando con un poco de lentitud, digamos. Y en estos momentos, Tauro, puedes decir tú, bueno, poco de lentitud, no, con muchísima lentitud porque yo no veo nada. Obviamente está llegando con lentitud, pero justamente el hecho de que tú sigas confiando, el hecho de que tú sigas pensando y creyendo y confiando de que esto se va a dar, esto se da. Recuerda que esto es lo que está oculto, quiere decir que va a salir a la luz. En la base se está quedando la carta del mundo, que justamente nos está hablando signos de Scorpio, Leo, Acuario y tú también, Tauro. La carta del mundo, un ciclo que se termina en nuestra vida para darle paso a algo más, algo más grande, comunicación, nuevos inicios, ciclos, comienzos. Así que, Tauro, vamos a ver qué es lo que llega para el resto de septiembre, lo que queda de septiembre, qué es lo que se aparece, qué es lo que llega para ti. Muy bien, la carta del 4 de Pentáculos y en la base se queda la carta del Caballero de Espadas. Aquí hay un cambio en tu economía, ¿sí? Pero voy a aclararlo. Vamos a aclarar la carta del 4 de Pentáculos. ¿A qué está haciendo referencia, por favor? Porque esto nos habla de un cambio así muy rápido. Es decir, esta es una sensación de la noche a la mañana. Pero vamos a ver a qué hace referencia este 4 de Oros particularmente. Muy bien. Tauro, la carta de las de Copas. Y justamente que estábamos diciendo que esta es una situación que puede ocurrir muy bien de la noche a la mañana. En la base se está quedando la carta de la Reina de Bastos. Esto es bastante fuego, bastante pasión. Puede que un signo Leo sea importante para ti. Tauro, puede que tal vez estés viendo esa sincronicidad del 11 a 11 constantemente también. Estamos viendo qué es lo que va a llegar para ti durante el mes de septiembre. O lo que resta, al menos, digamos. La carta que sale 4 de Pentáculos y la carta de las de Copas. Tauro, hay algo que tú es a lo cual tú te estás aferrando. Y con la carta del mundo, eso nos está diciendo que ya es momento de soltarlo. Hay algo, Tauro. Yo sé que tal vez tú sabes en estos momentos exactamente a lo que yo estoy haciendo referencia. Pero no lo vas a soltar todavía porque todavía se te hace difícil. Y es normal, ¿sí? Eventualmente vas a encontrar, ya sea una situación, ya sea una fuerza interna, ya sea por alguna u otra razón, tú vas a poder eventualmente soltar esta situación. Porque acá hay algo que tú terminas soltando durante, digamos, estos siguientes días, al menos hasta que termine el mes. Sobre todo porque se aparece la carta de las de Copas. Y el as de Copas es el poder tener esta oportunidad de poder sentir felicidad, pleno amor. Es una bendición. Por eso está la palomita ahí también, ¿sí? La flor del loto más que todo indica una energía de paz que empieza. Pero para eso hay algo que tú necesitas soltar. Puede ser algo un poco tóxico, tal vez, un poquito negativo. No necesariamente, Tauro, pero vamos a ver. ¿Qué es lo que tú vas a ver? La carta del rey de pentáculos. Y miren que justamente, ¿no, Tauro? Me parece que había nombrado rey de pentáculos en algún momento. No sé si me estoy equivocando, pero reina de espadas. Están saliendo reyes, están saliendo reinas. Esto nos habla de una energía de superioridad, pero no en un sentido malo, ¿sí? Sino en un sentido en el que vas a servir, Tauro, de inspiración para algunas personas. Por alguna X razón. Hay algo que tú vas a lograr. Puede muy bien ser en un plano laboral, ¿no? Y que digan, miren, Tauro pudo conseguirlo porque ustedes no pueden conseguirlo, ¿cierto? Y que te tomen de inspiración. Bueno, eso obviamente, con esta carta de la reina de espadas, nos habla de que necesitas proteger tu energía así rápido, ¿sí? Hazlo ya, Tauro, porque siento que va a haber un poco de envidia, de celos acercándose a ti. Pueden ser amistades cercanas, pueden ser vecinos, familiares, sea quien sea. Siento que hay un poco de energía negativa que quiere acercarse porque tú estás logrando. Vas a lograr algo, digamos, de lo cual la gente posiblemente vaya a hablar o algo está a punto de pasar en tu vida. Incluso puede ser una unión, eso también, el comienzo de algo, el dar a luz a un emprendimiento, un comienzo, una idea, una relación. Pero siento que va a ocurrir algo tan bonito en tu vida, Tauro. Algo, llamémoslo un milagro, una bendición. Simplemente una situación que aparece, un mensaje, una persona, algo se da, ganas la lotería. ¿Quién sabe? Dios está en todas partes y aparte de eso, Tauro, nada es imposible, sí, nada es imposible. ¿Hay algo grande que te pasa? No digo pronto porque es un rey de pentáculos, así que en el momento correcto, como decimos, va a pasar algo grande, Tauro. Pero protege tu energía, sí, porque esto que pase, de verdad siento que vas a traer un poquito de envidia porque es algo bueno. Es algo bueno, Tauro, así que no te preocupes. Pero vamos a ver ese futuro inmediato. Este futuro inmediato para Tauro, por favor. Porque esta energía de esto bonito, yo siento que todavía, todavía, sí, todavía. Pero es algo que te va a cambiar literalmente la vida, Tauro. Es algo que ya tu vida, tu rutina no va a ser la misma en absoluto, sí. Vamos a ver el futuro inmediato para Tauro, por favor, muy bien. Acá salen dos cartas y las dos no estaban volteadas, así que las regreso, sí. Pero vamos a ver, una carta, por favor, para Tauro. Muy bien. La carta que sale es el 5 de pentáculos y en la base el 7 de pentáculos. Ok, esto es bastante, bastante curioso y sobre todo, obviamente, buena noticia para quien esté pasando por esto. Tauro. Si es que la estás pasando mal económicamente y estás literalmente a las justas, llegando a fin de mes, ya estamos casi, casi por llegar a fin de mes, tal vez algunos que ya están a punto de recibir sus pagos, ya están en un par de días. Y Tauro, porque yo de verdad siento que estás preocupado, preocupada por tal vez un gasto en el futuro para el cual tú estás tratando de ahorrar, pero es como que no llegas. Y siempre sucede un gasto adicional inesperado y tienes que gastar el dinero que estabas ahorrando. O simplemente no te he estado alcanzando recientemente por X razón. Si aquí hay una situación de dinero en la cual tú sientes que está escaso en estos momentos, pero recuerda que ese es el futuro inmediato. Tauro, siete de pentáculos, ¿qué quiere decir? Época de cosecha, lo cual se traduce, digamos, como prácticamente el hecho de que recibes dinero. Así que, Tauro, por eso te decía que esta parte está bastante directa, ¿sí? Esta temporada de tal vez un momento sin dinero, prácticamente, llega a transformarse en una época de cosecha. Esto no, digamos, esto va a ser casi, casi inmediato. Estamos hablando del futuro inmediato, así que, Tauro, siento que de verdad finalmente vas a empezar a lograr cultivar, digamos, lo que siempre has querido. O sea, que hay algo grande que está preparado para ti. Créelo por completo. Mientras más lo crees, más lo acercas, digamos, prácticamente con tu energía, porque lo empiezas a atraer. O sea, simplemente que hay cambios también en tu vida y hay algo de lo cual tú tienes que dejar de aferrarte, ¿sí? Hay algo de lo cual tú tienes que ya decir adiós. Así que, vamos a ver una carta para ti, Tauro. Puede ser un mensaje que esté acorde, muy bien, acorde a la lectura, ¿sí? Que sea un mensaje adicional que tenga mucho que ver con lo que hemos leído. Puede ser un mensaje aparte sobre otro tema que tal vez sea importante también para ti, Tauro, ¿sí? Y sale la carta de la reina del otoño que representa a la reina de Pentáculos. Y mire ese conejito con la corona que justamente nos habla de un comienzo bastante próspero y abundante. Dice, reflexiva, amable, creativa e ingeniosa. La liebre belga te dará un consejo práctico y creativo y tú deberías seguirlo punto por punto. Céntrate solo en lo positivo de cada situación o persona. Justamente, Tauro, lo que estaba diciendo. Bueno, vamos a ver lo que dice el libro. Esta es la carta de la reina de otoño. Muy bien. Muy bien, aquí está. Tauro, la carta dice, Cuidar y nutrir a otras personas, ser un gran padre o madre, el talento para hacer dinero y equilibrar el lujo con lo práctico. Tauro, el talento para hacer dinero. Creo que eso es la solución a tus problemas, sobre todo en el futuro inmediato que salió el problema de dinero. Luego dice, La aparición de la liebre simboliza el hecho de recibir un consejo excelente. Esas palabras sabias, tanto en sentido práctico como creativo, han de ser seguidas con precisión. En este momento es importante para ti tomarte tu tiempo para cuidar y nutrir a aquellos a los que amas. Busca lo mejor de cada situación, persona o asunto. La liebre representa una persona excepcional, reflexiva, atenta con los demás y con dotes artísticas, con un gran sentido de los negocios. Alguien con los pies en la tierra que tiene un buen ojo para el estilo y el lujo. Siempre está dispuesta a ayudar, pero a diferencia del sismo. El cisne de la reina de verano se entrega a sí mismo en exceso, sabe mantener sus límites. Es decir, el cisne no sabe mantener límites, pero la reina de otoño sí. Así que dice también, Cuenta con el don de saber proporcionar un aspecto elegante, tanto en los objetos como en las personas. Y además es una madre excelente. Las liebres son un símbolo ancestral de creatividad, fertilidad y abundancia. Son tan fuertes y resilientes que a diferencia de sus primos, los conejos se valen por sí mismos poco después de nacer. Las liebres salvajes sufren con frecuencia la persecución de depredadores y por ello simbolizan la capacidad de sobrevivir gracias a su estado de alerta y a su forma rápida de pensar. Este hecho ha dado lugar a que las asocien también con la humildad y con el mensaje de no subestimar jamás a las personas que nos rodean. Las liebres son tradicionalmente un signo de buena suerte. Así que esta carta indica además que pronto se te presentarán maravillosas oportunidades. Y esa parte la voy a mostrar porque justamente habíamos hecho hincapié de que se iban a presentar oportunidades. Y aquí está, ¿sí? En esta última carta dice, así que si esta carta además de pronto se te presentarán maravillosas oportunidades. Entonces, Tauro, creo que mejor lectura no ha podido pasar, ¿sí? Hay mucha energía de color verde en ambas cartas en estos momentos y miren que son las últimas que quedan hacia arriba. El número 7 puede ser importante, Tauro, que justamente representa también la riqueza, la abundancia. El número 5 también está aquí, que nos habla justamente de cambio, la energía de Sagitario. Tiene mucho que ver con la Rueda de la Fortuna. Escorpio con el número 8, el día domingo con el número 1. Y aquí nuevamente está el número 1 y aquí como si se formara, ¿no? El número 11 casi. Y en la base se está quedando el número 7 justamente que lo había nombrado. Así que tremenda sincronicidad para ti, Tauro, al final de tu lectura. Muy bien. Acá han salido cuatro signos, pueden ser importantes, puedes tenerlos en tu carta natal. O simplemente que sean personas importantes para ti. Cáncer, Libra, Sagitario y el signo de Virgo también. Tómalo si es que en caso resuena contigo, Tauro. Luego están estas letras, pueden ser iniciales de una persona, un lugar. La letra T, la letra K, S, D, letra L, F, B, letra H, U y la letra I también. Creo que ahí sí se puede ver. Puedes pausarlo, Tauro, si es que en caso deseas para que lo puedas ver con más precisión, con más detenimiento. No hay ningún problema. Así que únicamente de todo corazón que sólo lo bueno de esta lectura se manifieste por completo para ti, Tauro. Que toda esta riqueza, esta abundancia que te pertenece, que tiene tu nombre y va a ser para ti, ya se aparezca. Y si es que has conectado con esta lectura de alguna u otra forma, no te olvides, Tauro, el mejor regalo que puedes darme. Dejar un me gusta a este video, si es que en caso deseas un comentario también. Pero no te olvides de suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones para que te puedan llegar las notificaciones de todos los nuevos videos. Así que, Tauro, un abrazo gigante a cada uno de ustedes, donde quiera que esté. Gracias por tu cariño, tu apoyo constantemente. Tauro aquí en Instagram también, muchísimas gracias de verdad, un abrazo gigante y nos vemos muy pronto.